¡Ai, no, aca no se rique! ¡Todo eléctrico, aca que es el de los oranjos que se quede! ¡La gente de San Pedro Siento! ¡La gente de la animal! ¡Nos estamos a San Pedro Siento! La gente que nos acompaña de Guerrero La gente de Hidalgo Y esos paisanos La gente de Buenos Aires Y esos chicos Y ahora es una clase de guerrero La gente que nos acompaña Siempre que nos acompañan los modelos Y hoy en el centro de los ángeles ¡Pobre la esquina! 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 Gracias, no, no podemos enganar. ¡Vamos, bailando, paisano! ¡Ahí! ¡Ya hay dolor! ¡Ya me volviste a dar! ¡Venos, arriba! ¡Venos, arriba! ¡Venos, chula! ¡Ahora está la gente de Santo Lomino de Moreno! ¡Ahora se va, se va, se va, se va! ¡Ay, ay, ay! ¡Ya, ay, ay, ay! ¡Ahora ve, se va, se va, se va! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!